El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Antonio Conde del Río, ha girado visita hoy a Nerva para conocer in situ la Residencia Geriátrica María de la Paz y el Centro de Participación Activa, además del Ayuntamiento de Nerva, donde se ha reunido con el alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, y parte de su equipo de gobierno. Conde del Río ha destacado que gracias a la colaboración institucional entre administraciones, muy probablemente, de aquí a diciembre, se atiendan todos los expedientes de dependencia pendientes de tramitación, así como los de otros usuarios en proceso de atención individualizada. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Alcalde, muchísimas gracias por el acompañamiento, por la acogida, y Sergio igualmente, por la acogida en este Centro de Personas Mayores. Sabéis que desde la Consejería para nosotros es primordial la calidad de los servicios y sobre todo la calidad que damos en nuestros centros de mayores. Y algo que veníamos hablando por el camino en esta visita al Centro de Personas Mayores era el plan de humanización tan importante que tenemos que hacer ahora después de esta pandemia que ha sido tan dura, en la que las personas mayores son probablemente los que lo han pasado peor y ahora tenemos que volver a esa cierta normalidad, a esa nueva normalidad que indudablemente tiene que ser muy cercana a los parámetros que manejábamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas mayores necesitan tener ese acercamiento con sus familiares, poder salir por el pueblo, poder pasear por las calles de esta bella población e insisto muchísimo en volver a esa normalidad que al final es la que le da esa calidad de vida y esa calidad de vida va a repercutir sobre todo en muchos más años de vida. También con el alcalde veníamos antes hablando en el despacho, estábamos hablando de cómo ha cambiado la dependencia en esta población, que pasábamos de unos datos muy malos a unos datos ahora mismo muy esperanzadores donde prácticamente las listas de espera no existen y con el refuerzo que hemos hecho desde la Diputación Provincial y desde la Agencia de Dependencia de la Junta de Andalucía, muy probablemente de aquí a diciembre esos pocos expedientes que aún quedan esperando para ser atendidos por la dependencia prácticamente se acabarán y esos otros usuarios que quedan de hacerle ese programa de atención individualizada pues también igualmente de aquí a diciembre pensamos que estarán atendidos y sobre todo tendrán asignado un recurso de los que se ofrecen desde el Ayuntamiento y la Diputación y la Junta de Andalucía con el servicio de ayuda a domicilio o con una plaza residencial en este magnífico centro que tenemos en Nerva o cualquiera de los otros recursos que ponemos a disposición de todos los usuarios desde la Junta de Andalucía. Por su parte, Ayala, que se ha mostrado más que satisfecho con el trabajo realizado en la residencia durante la pandemia, ha subrayado la importancia y necesaria cooperación entre administraciones públicas y centros sociosanitarios por el bien de sus usuarios. Con el delegado territorial de Política Social e Igualdad, Manuel Antonio, gracias por venir, gracias por estar aquí en la Residencia María de la Paz de Nerva comprobando in situ cómo funcionan, cómo están, nosotros nos sentimos orgullosos de esta residencia, de cómo se ha afrontado toda la pandemia, los resultados que ha obtenido y hoy es un día que para nosotros nos satisface que con tu presencia aquí, pues esté dándole un espaldarazo aquí y allá a mi pueblo y simplemente decirte que, bueno, como tú sabes, las puertas están abiertas, la colaboración institucional, porque el cometido de tu delegación y de este ayuntamiento al final es velar por los ciudadanos y en este caso por los más vulnerables y creo que, bueno, que es necesario esta cooperación, que estemos todos en línea para que al final estas personas, pues, se encuentren lo mejor posible dentro de esa, al final, debilidad en la que se encuentran, porque cuando se llegan a estas edades o se tienen estas necesidades, es necesario que las administraciones públicas estemos detrás de ellos para que puedan vivir lo más dignamente posible. Nerva es una ciudad, tú lo sabes, un pueblo hospitalario, solidario y que además, pues, intenta que todo el mundo, nadie se quede atrás y ese es uno de nuestros lemas en el equipo de gobierno. Lo dicho, agradecerte que estés hoy aquí y que sabes que tienes las puertas abiertas del ayuntamiento para colaborar institucionalmente todo lo que sea posible. Por último, el director de la residencia María de la Paz, Sergio Moreno, acompañado por su director territorial en Andalucía, Manuel Fernández, ha mostrado su satisfacción por poder mostrar al delegado territorial la dependencia del centro sociosanitario ubicado en la localidad minera, en el que residen alrededor de un centro de usuarios. Nada, pues me sumo al agradecimiento y tenemos la visita de nuestro delegado y la verdad que muy feliz en poder mostrarle aquí, insisto, en nuestro centro, la intervención que realizamos con nuestros usuarios y con nuestros familiares y para nosotros es un placer que pueda venir. Llevamos muchísimos años ya, camino de los 10 años ya, con nuestra fundación aquí en este centro y para nosotros es un placer poder dar nuestro trabajo a nuestros usuarios y con la visita poder mostrarle en primera persona la intervención que realizamos. Así que súper agradecido que nos dedique este tiempo y espero que disfrutemos de la visita. Muchas gracias. Todos han coincidido en la imperiosa necesidad de implementar un plan de humanización que permita a los usuarios de este tipo de centros adaptarse cuanto antes a la nueva normalidad.